Música Si muy buenas a todos y cada uno de aquellos que me siguen en mi canal Esto es Necadio 7 Nos encontramos aquí en el gran Palladium Punta Cana, República Dominicana Son las 8 y media de la mañana Llegamos ayer pero venimos muy cansados y no pudimos hacer nada Como ven es un gran hotel Nos encontramos aquí cerca de la habitación donde nos hospedamos Y vamos a darle un pequeño tour de lo que es este gran hotel Me encuentro aquí con mi hijo Greimer Saluda Greimer Música Esta es una de las piscinas Que tenemos en este hotel Pueden ver Para allá Vamos a subir por aquí Hola Ese es mi hijo Greimer Esta es parte de un fogogán donde los niños se tiran Esta es una de las piscinas que cuenta este hotel Hola ¿Cómo estás? Este es el área de piscina de los niños Que podemos ver aquí Para este lado Para acá se encuentra el área El área de la piscina de los adultos En el medio hay un bar Donde se puede disfrutar Y... Nada, es un lugar bastante acogedor Bastante bueno Le estaré mostrando en breves momentos Lo que es la gastronomía Lo que es la gastronomía De uno De los restaurantes que cuenta Este... Este gran hotel Paladio en Punta Cana Este es el restaurante Como pueden ver Hay una gran fila allá Desde muy temprano Este es el Val de las Vidas Buenos días Bueno, ahora tenemos que esperar Para poder almorzar Ya que... Como pueden ver Hay... Muchas personas Y necesitamos... Algunas mesas vacías Vamos a ver ¡Gracias! 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 Bueno, en este momento Nos encontramos ya en la mesa Vamos a comenzar a desayunar Y le mostraré Lo que me he servido Bueno, aquí tenemos Este es mangú De plátano verde Aquí tenemos Tres tipos diferentes De... De salchichón O salami Como decimos Queso Aquí tenemos Pastas Rellenas de carne Pan de chocolate Bueno, en este momento Nos encontramos Camino hacia La playa Vamos Vamos ahora Camino hacia la playa Lea y me le di a Dios Madre Señora Amel Y a Dios Vemos los turistas Que vienen de la playa Hello Hola Hola Estamos Amé Amé Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hello. Gracias.